Calle Moyagua de la colonia Solidaridad, un lugar donde antes era una orilla, ahora ya está completamente habitado y que lamentablemente nos llama mucho la atención este grave problema que está viviendo el municipio de Fresnillo por falta de la concientización del público, de la gente. Ya estamos cansados de mencionar que tristemente Fresnillo se ha convertido en un relleno sanitario en todas sus orillas, en varios sectores, aprovechan lo que son viviendas abandonadas en obra negra para sembrar una enorme cantidad de basura. Aquí donde estamos observando se encuentra muy cerca, muy cerca lo que es una escuela, la secundaria técnica aquí de la colonia Emiliano Zapata, que colinda justamente con la colonia Solidaridad y que desde peluches, ropa, cobijas, escombros, juguetes, viejos, todo lo que usted se pueda imaginar y lamentablemente pues también se convierte ya en un panteón de mascotas. Por lo menos hay tres animalitos que vinieron a tirar aquí y que despiden, ya sabe, este fuerte olor. A eso se le une la rapiña de una enorme cantidad de ratas gigantes que rondan el sector que pues tristemente para las personas que construyeron su parte, el cimiento de una propiedad pues está también lleno, retacado, retacado de basura. Es un camino de terracería para casi conectar, conectar con la colonia Emiliano Zapata. Aquí cercano se encuentra el Instituto Tecnológico Superior de Frenillos, se encuentra también muy cercana a las oficinas de la Secretaría de Educación y Cultura en región estatal y federal y pues parece ser que cada vez crece más. El lote es enorme, pero como que tomaron de línea la orilla del camino que le estoy platicando a usted, qué triste y qué lamentable que sigamos sin la cultura de poder nosotros de postar la basura en su lugar o esperar que pase el camión recolector. Es una situación, repito, que se deberá de actuar de manera muy importante por las futuras autoridades que están por entrar, pero que lo más importante, insistimos, es la cultura de todos y cada uno de nosotros como ciudadanos de Frenillo. Son imágenes de Marlene Hernández, informada para Bikincio Noticias, Ernesto Vázquez.